Ven, súbelo, súbelo, de jubilo, de jubilo Ven, súbelo, súbelo, de jubilo, de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo, el amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo Con mano arriba, todo el mundo arriba, un toque de su gracia tú lo necesitas Represento a mi gente orgullosa y distinta, del cielo cae su gloria, es pura dinamista Presente de alegría, fuerza y energía, me digo horrible, que se afila, no respila Que se activa, el padre afila, que el estilo no es su gloria, es su jubilo Ven, súbelo, me tiraste en el suelo, ya lo vivo yo Salí en el suelo yo, cogí el vuelo yo Tú cambiaste mi la mente, baila y ahora danzo yo, danzo yo Para amarte y decirte que su jubilo es eterno, ajá Que desciende su presencia y su jubilo, ajá Que me grite a ocho pueblos de jubilo, ajá Grito de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo Sale el sol por la mañana, adiós, diciendo sana Me sobran ganas de gritar al cielo, de jubilo Los gritos de jubilo Sale el sol por la mañana, adiós, diciendo sana Me sobran ganas de gritar al cielo, de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo Ayala, tu siervo, papá Jetson, el señor López, love H.T. Amor en alta definición Honrando a Dios Sale el sol por la mañana, adiós, diciendo sana Me sobran ganas de gritar al cielo, de jubilo Gritos de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo No, 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 no.